Escándalo, Nacho, ahora imputado por delitos gravísimos y aberrantes. Sí, totalmente, Silvia. Y esto se está dirimiendo ahora si va a continuar en la Justicia Federal de Campana o en la Justicia Ordinaria. La causa la tiene actualmente el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Brigas. Aquí hay una chica que tuvo la valentía, que es víctima de esta situación, que tiene 20 años, que está con identidad reservada y está bajo custodia, ella y también toda su familia. Ya estuvo en dos lugares de refugio, en Capital Federal y en Lanús. Ya declaró, ya estuvo en Cámara Gessel, la defensa aportó videos, aportó audios, aportó fotografías. ¿A quién acusa? Acusa a Ernesto Cabrera Rodríguez, conocido como Yao Cabrera. Que es un influencer uruguayo. Lo sigue muchísima gente. Y a otro más, que se llama Nathan Castro. Que lo acusa concretamente de tres abusos sexuales. Y a otro grupo más de personas, que aparecen en las redes sociales, en un grupo llamado Wi-Fi Team. Y no se descarta, dice el fiscal, que haya más cómplices o pueda haber instigadores. ¿Esto es una idea mía, como dijeron muchos ayer? No. Acá tengo la causa judicial. Por si queda alguna duda, ¿no? Porque acá hay gente que pone en duda lo que nosotros decimos. Acá está la causa federal. ¿Está? Acá está la causa federal. El delito, Nacho, es abuso sexual hacia esta víctima que declaró o habría más víctimas y algunos menores de edad. Bueno, ahí está el punto, Silvia. Ahí está el punto porque la víctima se refiere a lo que a ella le ocurrió y abre el abanico y habla de otros menores de edad y de otras víctimas. ¿Cuáles son los lugares que marca especialmente dos casas que están en el country San Marcos de Escobar? Ustedes recordarán las imágenes. Ahí están, cuando fue la prefectura naval argentina a detenerlos. En dos casas muy lujosas, donde ocurrían cosas muy extrañas. Y también en un departamento de la calle Fitz Royce, al 2327, piso 1 y piso 3, en Palermo, aquí en la capital federal. ¿Cuáles son los delitos? Miren, amenazas y coacciones en redes sociales y hasta, por ejemplo, yendo en un auto y chocando a la víctima y fugando del lugar. Se habla también de que hay que investigar abusos sexuales donde pueden haber tenido participación distintas personas de este grupo de influencia. Producción de material pornográfico distribuido a menores de edad y hasta trata de personas con fines laborales. Se los resumo lo que dice aquí el fiscal. Artículo 145 bis del Código Penal, 119 del Código Penal y 128 del Código Penal. ¿Esto significa que Joao Cabrera y el resto del grupo están procesados? No. Se iba a preguntar si estaban detenidos con semejante imputación. No, no están detenidos. No están detenidos. ¿En otra situación a una persona imputada no lo detienen? En otra situación sí, pero no están ni procesados ni van a juicio oral. Esto recién empieza. Pero miren, todo esto que tengo acá es todo lo que escribió el fiscal federal. Todo lo que escribió el fiscal federal. Hasta inclusive les digo, la víctima dice que hasta se pagaron mil dólares a agentes de la policía para que pudieran recuperar la libertad 12 horas después de haber sido detenidos. De hecho, aquí en el expediente se habla del artículo 256 y 258 que es cohecho activo y cohecho pasivo. Para el código penal. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y no es lo que aparece en las redes sociales. Esto es mucho más grave. Por eso, ahora se han pedido medidas de prueba. Domicilios, redes sociales, redes comerciales, computadoras. Ya intervino la Protect, el Ministerio de Justicia, la Oficina de Violencia de Género de Lanús. Es decir, muchos organismos. Ahora la pregunta es, ¿esta causa va a quedar en la justicia federal o va a ir a la justicia ordinaria? Lo tiene que resolver dentro de poco la Corte Suprema de Justicia. Y mucha protección para la delineante. Muchas gracias, Nacho.